¿Qué pasa con el paseo aeróbico? Que nosotros lo habíamos planteado como idea de proyecto general, mucha gente por ahí nos pregunta si le vamos a hacer algún complemento, alguna ampliación y la respuesta es sí, la respuesta es que nosotros tenemos, como dijimos desde un principio, la idea de generar más allá de ese sector puntual que tiene determinadas características, el paseo peatonal, la bicicenda, la iluminación apropiada, los lugares de descanso, los lugares recreativos, los lugares para hacer gimnasia, bueno, plantear una especie, llamémosle, de circuito local, que no necesariamente signifique hacer toda una obra nueva, sino que implique vincular en algunos casos lugares ya existentes, pero para transformarlos en una vía de circulación. Así que estamos un poco analizando la definición precisamente de ese proyecto, que también se enmarca para el mediano plazo con una continuidad de un proyecto de bicicendas o de ciclovías en distintas calles de la ciudad. O sea, la idea es ir generando, más allá de los aspectos o los lugares físicos específicos, también esta conciencia y darle a la gente la oportunidad de que tenga lugares donde hacerlo, esta conciencia de una mejor calidad de vida, de una ciudad saludable, de una ciudad donde la gente pueda hacer actividades recreativas, tanto a pie, en bici. Así que, bueno, seguramente esta etapa, que la vamos a estar formalmente habilitando dentro de poco, va a tener continuidad en el futuro, y la idea es, esto ya estamos hablando, en el marco de, bueno, seguramente bastante tiempo, bastante tiempo, el tiempo que demande nuestra gestión, ir haciendo todo un circuito que de alguna manera circunde o incluya gran parte de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!